Es la última conferencia de prensa, digo yo, porque vamos a hablar casualmente del tema de las elecciones. Empezando por la Junta Electoral, que está bien consolidada, está trabajando como corresponde, con una secretaria con mucha experiencia. Y aparte, este año se incorporan ocho miembros del Poder Ejecutivo, que van a ser fiscales individuales en cada escuela, del Poder Judicial. Y uno va a estar acá instalado en el municipio. O sea que aparte, digamos, todo problema de las escuelas, directamente la Junta Electoral va a tener un representante en cada escuela con quien el fiscal o el fiscal general se puede dirigir para cualquier problema. Estamos hablando de los que se denominan FAPE, los Fiscales Públicos Electorales. Los FIDE. FIDE. O sea que prácticamente eso nos da una garantía. Y en segundo lugar, que la primera urna que entre ya aquí a Palacio Municipal directamente va a ser vista por todos ustedes, el periodismo que tengan por los representantes, del resultado de la primera a la última mesa que va a contabilizar la Junta Electoral como escrutinio provisorio. Así que en eso ya, prácticamente, en Belville nunca tuvimos problema. Todo el mundo sabe cómo manejarse en las elecciones, qué es lo que uno tiene que tener para que no pase lo que pasa en algunas provincias que hoy están muy criticadas y que a lo mejor nos olvidamos que toda la vida fue así y que siempre hubo problemas con todos los partidos y siempre aquellos que pudieron sacar partida de los errores y de la falla que tiene el sistema electoral por boleta completa. Hoy la boleta única da un poco más de garantía, pero tampoco es una garantía total. Pero da un poco más de garantía. Lo que pasa es que la gente todavía no la sabe manejar y en una de esas votas de esa lista horizontal a un solo candidato y no a toda la lista si quiere votar. Es una cuestión de que nos pongamos a todos. A mí el mundo electrónico que vivió en Brasil me encantó. Creo que es el más correcto y que esperemos que se pueda con el tiempo utilizar acá. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, ya como mi última convocatoria de elecciones y mi retiro definitivo de la política, les quiero agradecer a la gente de Belville, porque dentro de todo he molestado bastante siendo candidato a todas. Prácticamente en instancia que hubo, fui senador provincial, fui legislador provincial, fui candidato a diputado nacional, ganando muy bien Belville, pero no pudiendo entrar por lista sábana. Y tres veces intendente, las tres veces que me dijeron. Así que no más que agradecerle a la gente y pedirles disculpas y perdones por algunas cosas que no se hicieron bien, pero que nunca hubo una mala intención en esto, sino que realmente uno se puede equivocar, uno se equivoca, todos nos equivocamos. Y sé que falta mucho por hacer todavía, pero sé que le pusimos a esto mucho cariño, mucho empeño. Y también, después de haber estado siempre en cargos electivos, nunca fui a trabajar en ningún lugar que no sea un cargo electivo, salvo cuando me acompañé este arito y un año en Santiago de Estero, que fueron ocho o nueve meses nada más, y después me vino. Lo que yo le digo a todos los candidatos, que realmente los felicito, porque quien quiere ser candidato a intendente, es porque tiene la buena intención de hacer cosas para su ciudad, así que para mí son todas personas correctas, y que tengo nada más que decirles eso. Felicitarlos. Lo único que quiero es que no se olviden, de que respeten al que ganen, y que al día siguiente, no digo que se pongan a la par ni a hacer lo que ellos quieran, pero que acompañen a los intendentes, porque este trabajo es muy difícil. Este sillón que ocupamos acá, parece que se transforma en silla eléctrica. Y solamente si todos los políticos acompañamos a esto, vamos a superar estos 22 años de democracia, y que sean por lo menos 60, 70, 100 o toda la vida. Porque no hay sistema que supere al sistema democrático. Con todos sus errores, es el mejor de todos. Bueno, y hoy vamos a encontrarnos con que en esta elección van a votar jóvenes de 32 años, que nacieron en democracia y vivieron en democracia. Y otros tenemos la experiencia de haber estado prácticamente proscritos, como en mi caso, fueron 29 años proscritos. 18 años corridos por el peronismo, 3 años siguientes con un gobierno peronista que me proscribió porque era muy joven, para compararme con los viejos peronistas que habían dejado un cargo antes, entonces tenía que seguir detrás de ellos. Después vieron los 8 años últimos de la dictadura militar, y recién a los 49 años pude llegar a ser concejal. Doy gracias a la vida que me dio vivir muchos años y poder trabajar en política muchos años lo mismo, porque prácticamente de los 32 años de democracia, ocupé 24 años cargos políticos. Creo que es todo un récord dentro de mi partido, por lo menos un récord total. Así que eso es. Doy gracias a Dios que me dio salud, que me dio ganas de seguir trabajando y todas estas cosas. ¿Se sintió solo en su gestión? No, yo creo que por los problemas que tiene la provincia y problemas económicos, realmente no colaboraron con nosotros como esperábamos que colaboraran. Por las cosas que nos pasaron, porque si no no hubiésemos pedido ayuda de nadie. Sí, nosotros nunca fuimos a pedir plata a Córdoba para pagar un suelo, pero sí, nos gastamos 9 millones de pesos en dos inundaciones, nos gastamos más de un millón de pesos en el primer tornado. En el segundo ya fue una tarea de limpieza, que el gasto fue menor, en el segundo tornado fue prácticamente un gran ciclón. Pero todos los años tuvimos algún problema y solamente recibimos de la provincia de todo ese tiempo 400.000 pesos, que es nada. No aumentamos impuestos, no hicimos lo que deberíamos haber hecho, convocar a la ciudadanía de Belvila a una emergencia económica por lo que había pasado y ver de dónde teníamos que sacar más dinero para más o menos equilibrar. Sin embargo, estamos a tres meses de entregar y dentro de todo el municipio lo tenemos no equilibrado, pero está llegando, está llegando a su final con muy poca ayuda y con muchas obras provinciales que terminamos nosotros acá y que todavía no las hemos cobrado. Intendente, la semana pasada estuvo en Belvila el candidato, el gobernador electo Juan Schiaretti. ¿Le molestó las declaraciones de Schiaretti cuando habló de un Belvila que prácticamente no ha crecido con relación a otras localidades vecinas? Y lo dijo, esto hay que decirlo con todas las letras, Belvila no ha crecido en los últimos años. Ustedes creen que no ha crecido y Schiaretti creen que no ha crecido, hemos crecido más que en Marcos Juárez en número de automóviles y en habitantes y no es poco decir eso. Hemos crecido de 7.000 casi a 14.000 vehículos y hemos crecido en habitantes y hoy tenemos 5.000 habitantes más que en Marcos Juárez cuando teníamos 3.000. Si viene gente a Belvila y si hemos crecido más en habitantes porque en Belvila hay algo para sobrevivir y digamos que ahora si se dice que no se ha crecido porque tomamos como ejemplo Villa María, bueno, sí, no hemos crecido porque no hemos tenido ninguna ayuda extra del gobierno nacional porque no la pudimos negociar porque había que negociarla, había que hacer cosas que no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo. Las consulté con todo mi equipo y rechazamos totalmente muchas ayudas porque sabemos que eran riesgosas. Cuando digo riesgosas es porque aquí pongo en primer lugar la honestidad y cómo se debe trabajar. Así que yo creo que quien se queja de un Belvila que no ha crecido posiblemente no ha vivido en Belvila los últimos tiempos. Pero esto lo dice un ex gobernador y un gobernador electo como Juan Esquiareti, intendente. Sí, posiblemente se olvidó él de que los últimos 16 años acá fuimos gobiernos justiciaristas y uno fue junto con él. Tengo que hablar con Juan esto personalmente porque creo que son versos que les pidieron y le hicieron decir cosas. Pero no quiero entrar en política porque yo hoy soy intendente de todo Belvila y no quiero quitarle un voto a nadie ni regalarle un voto a nadie. Intendente, más allá de cuál sea el resultado el día domingo, la próxima semana seguramente que gane la elección vendrá a reunirse con usted. ¿Está dispuesto a abrir las puertas para que haya una transición ordenada y que puedan manejar toda la información que se necesita? Me he ganado de mano porque es la última parte que... Yo el día 8 ya invito al intendente electo y a todos los intendentes que quieran venir si me aceptan venir a un desayuno acá a las 8 de la mañana del día lunes y empezar a ir a transición con el intendente electo y con los futuros concejales también electos. Yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas en democracia y una de las principales es el diálogo, el diálogo entre todos y a eso quiero llegar. Quiero irme diciendo a los representantes dialoguen, colaboren entre ustedes y sigamos tratando de que Berlín crezca. Hoy hay obras en marcha que se tienen que terminar. La acumulación, así como el Chirat y dice que no se creció nada, es que tenemos un 50% ya de los gastos de acumulación prácticamente pagos hechos y con los dos puentes empezados uno ya con todo para terminar. Inclusive comprada las Viguitos y ya todas las bases. Y el segundo puente está un puente mucho más chico y más simple y hay problemas con papeles de ferrocarril y eso pero también está todo en marcha. Así que por tirarle una obra. El vertel de residuos que tenemos en Belville acaba de declararlo la gente de medio ambiente de la provincia que lo ha conocido como un ejemplo y como el mejor de toda la provincia. Pero Belville no ha crecido entonces. Llegamos a tener el 82% de gente con cloaca falta todavía un 18. Es muy difícil hacerlo ¿por qué? Porque hay manzanas donde viven tres familias y es muy difícil en una obra muy grande y muy cara y no está fácil para hacerlo pero que es necesario hacerlo hay que hacerlo. Tenemos el problema que las inundaciones nos destrozaron todas las calles asfaltadas. Pero vamos a dejar un fondo bastante importante de dinero para el próximo intendente que empiece ya a hacer las reparaciones que nosotros no pudimos hacer en su momento por cuestiones no presupuestarias sino más que todo los llamados concursos los aumentos de precios las demoras que cuando terminábamos y queríamos adjudicar ya quien estaba adjudicado rechazaba la obra porque todavía aumentaba. porque también hay que vivir en inflación acá siguiendo toda la burocracia que exige en el municipio. Cuando uno termina algo y dice ya está resuelto quien dice gané yo la licitación pero ahora renuncio porque con la plata no me alcanza. Hemos terminado y ayudado a que se termine en el hospital y hemos puesto casi 300 mil pesos para que la cocina y el lavadero del hospital estén terminados porque tuvimos que pagar un mayor costo de obra que exigía la empresa para seguir y bueno y no hemos recibido de la provincia tampoco nada o sea que prácticamente tenemos que sentarnos en los últimos días para hablar con la gente de Córdoba a ver si recuerdan un poco todas estas cosas. ¿Intendente sabe algo si viene de la sota? Sí a las 14.30 viene al hospital y va a ver si puede hacer esta recorrida por el informe que tengo de protocolo. Una más por lo menos de mi parte hay un estado de alerta y movilización por parte de los trabajadores municipales el tema tiene que ver con recomposición salarial hay un ofrecimiento que le ha hecho el ejecutivo de un 3% 15% están pidiendo los municipales podría haber nuevas negociaciones achicar esa brecha entre el 3% y el 15% no es que hay que achicarla el 3% es realmente llegar al 28% que está por encima de la inflación actual el 28% ya está por encima de la inflación mi promesa con ellos fue el 25% se los dimos y cuando pasáramos el 25% íbamos a ir ajustando así que ahora pedir el 15% por pedir no vamos a trabajar en base a encuestas serias y a trabajos serios y vamos a invitar también al nuevo intendente que nos acompañe en eso porque quizás tenga que ser una negociación que incluya diciembre y ya diciembre lo va a tener que pagar y la guinada lo va a tener que pagar el nuevo intendente de todas esas cosas tenemos que hablarlas seriamente con el gremio hemos estado excelentes a los 4 años le hice los ajustes justos de la inflación no quería que ellos perdieran nada y hoy va a haber ajustes de inflación y anoche anoche en un programa de todos los futuros o posibles futuros candidatos digamos ministros de economía de la nación el que menos da de inflación que es Tignanelli un hombre del peronismo sin embargo dice que la inflación de este año está recién recién en el 18% y que puede llegar al 28% en estos 3 meses que faltan 4 meses porque se contó hasta agosto faltan 4 meses con lo que puede llegar a un 28% estamos ofreciendo 3 nosotros más 25 que dimos es el 28% así que tenemos que seguir hablando y hablando conscientemente a mí yo no he aumentado ningún impuesto para pagar mayor sueldo yo no he tocado nada no he molestado a nadie quiero molestar lo menos que pueda la población de Berlí que ya está muy castigada porque es una ciudad que vivía de la metal mecánica para el agro que estuvo trabajando 10 años en forma excelente y que últimamente sabemos que nuestras empresas que son casi todas de metal mecánica para el agro están algunas despidiendo gente no tienen más horas extras el arreglo de la UAM fue del 22-23% nada más hasta ahora o sea que prácticamente tenemos que tomar conciencia que el municipio se nutre de lo que la población puede pagar y el promedio de los aumentos de sueldo de la población tiene que ser el promedio de los aumentos de sueldo del municipal para pagar